¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Muy bien! ¡Ya llega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hace el último! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vale! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! No se utiliza. No, no. Ese se mueve. Ese se mueve. ¡Se mueve. ¡Ah! ¡Ya! ¿Dónde está el? ¡Ah, ya! ¡Bien, rabo del tiempo! ¡Dale, Roberto! ¡Vamos! ¡Dale, Roberto! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Bien, bien, Roberto! ¡Vamos, Chiquilín! ¡Dale! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Pareciado el ciclo! ¡Esta! ¡Dale, Dalita, dele! ¡Dóla, Dalita, Dalita! ¿Qué venís? ¡Dale, Dalita, dele! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bravo! ¡Bien, Dalita! ¡Muy bien! ¡Bravo! Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué tal! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.